Dentro del módulo 6, control y seguimiento de las enfermedades crónicas, presentamos la lección 5, inercia en diabetes. Me llamo Domingo Rozco Beltrán, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández y médico de familia. Sabemos que la diabetes la tratamos para evitar las complicaciones, fundamentalmente ese es el objetivo, las complicaciones como retinopatía, nefropatía, la macroangiopatía como lictus, la enfermedad cardiovascular o la neuropatía. Pero cuando valoramos el grado de control que obtenemos con los tratamientos actuales, vemos en esta diapositiva que es un estudio realizado en Cataluña con más de 300.000 pacientes, como el control glucémico no ha mejorado en 7 años, está en torno al 55%, pacientes por debajo del 7% de hemoglobina, a pesar de los avances terapéuticos. Por tanto tenemos que buscar causas de mal control. Hay dos causas fundamentales de mal control, una es por parte del paciente y otra es por parte del profesional. Por parte del paciente es la falta de adherencia terapéutica, por parte del profesional es la inercia terapéutica, es esperar demasiado hacer los cambios terapéuticos que el paciente necesita. Aquí tenemos algunos datos publicados en población española, por ejemplo, en el 2008 el estudio Diamond nos decía que se esperan 2,8 años de media en pacientes con hemoglobinas por encima de 7 y una media de hemoglobina de 8,1 para realizar un cambio terapéutico de metformina a terapia combinada. O el estudio de Martorell en Barcelona en el año 2008-2010 que nos dice que en el 40% de los pacientes con hemoglobina mayor de 7 no se intensifica el tratamiento. O un estudio reciente también en Cataluña 2007 del GDABS que nos dice que el 33% de los pacientes con hemoglobina mayor de 7 no se intensifica y la intensificación se realiza con hemoglobinas de 8,4. Es decir que está claro que los datos son españoles y nos demuestran que hace falta una intensificación más precoz. El último dato que tenemos es el del 2013 de Manel Mata donde vemos aquí como la inercia supone el 18% de los casos de pacientes con diabetes. Por tanto es un volumen importante en el que podemos hacer cosas diferentes. Esto es un estudio francés también donde nos dice el tiempo que se tarda en intensificar y cuántos pacientes intensifican el tratamiento. En este caso era una hemoglobina por encima de 6,5. Entonces vemos como al año de seguimiento solo el 39% de los pacientes habían intensificado su tratamiento a pesar del mal control. Una de las estrategias que podemos realizar para mejorar esta situación es utilizar tratamientos por objetivos. Es decir que el paciente y el médico establezcan un objetivo de control que entre los dos tienen que intentar alcanzar. La mayoría de pacientes va a ser un 7% de hemoglobina. En algunos pacientes más jóvenes sin complicaciones será entre 6 y 6,5 y pacientes más mayores con complicaciones pues puede ser de 8 o de 8 y medio. Pero hay que establecer objetivos y tratar para alcanzarlos. Esta es una experiencia de consenso sobre cómo mejorar el control de la diabetes y disminuir la inercia. Es lo que se llama la corresponsabilidad y es un concepto que tenemos que incorporar puesto que el control de las enfermedades crónicas es una corresponsabilidad del profesional y del paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería la corresponsabilidad. Por ejemplo pues que la diabetes no se la trate como una enfermedad crónica en el sentido pasivo de una persona enferma es una persona discapacitada que no puede valerse por sí misma sino con una condición que acompaña a la persona con otras condiciones a lo largo de su vida. Atender las emociones. Las emociones también son muy importantes. El diagnóstico de diabetes tiene tanto impacto como el de cáncer según dicen los estudios. Por tanto hay que atender a las emociones de la persona con diabetes. Muchas veces el paciente presenta desinterés por alcanzar un buen control. Hay que motivarle. Hay que buscar estrategias de motivación. Debemos trabajar en equipo. Es decir, la diabetes no se trata solo con un profesional sanitario, con el médico o la enfermera. Tenemos que trabajar en equipo y aprender a comunicarnos entre nosotros. Abandonar modelos paternalistas y tomar decisiones compartidas con el paciente haciéndole corresponsable del control de la enfermedad. Implicar no solo al paciente sino a la familia porque cuando pedimos cambios en la dieta, en el ejercicio, etcétera, pues muchas veces la pareja también tiene que estar presente para conocer esos cambios. Y por último decir que aunque se les llama enfermedades no transmisibles en inglés, en communicable diseases, las enfermedades crónicas se transmiten porque se contagian y se transmiten los estilos de vida poco saludables. Como conclusiones decir que la inestaterapéutica es una de las causas de mal control de las enfermedades crónicas en concreto de la diabetes y que la corresponsabilidad entre pacientes y profesionales con decisiones compartidas, estableciendo objetivos de control pactados con el paciente, ayudará a disminuir esta inercia.